Soy vaquetón, sinvergüenzón, me gusta ser como el viento Y vivir con libertad, viviendo solo el momento En el amor, la variedad, creo que es la que le da el gusto Por eso soy un solterón, para evitarme disgustos Soy un bribón y mi vicio son las mujeres Me la vivo en los placeres, me encanta ser como soy Soy un bribón y me gusta vivir la vida Entre damas y tequila, se me da la amanecida En el amor, la variedad, creo que es la que le da el gusto Por eso soy un solterón, para evitarme disgustos Soy un bribón y mi vicio son las mujeres Me la vivo en los placeres, me encanta ser como soy Soy un bribón y me gusta vivir la vida Entre damas y tequila, se me da la amanecida